Hola a todos, bienvenidos nuevamente al informativo oficial de nuestra institución, Agenda 7. En esta oportunidad llegamos con más noticias, historias, personajes y algunas recomendaciones para mejorar nuestra vida. Gracias por acompañarnos y recuerden que en Agenda 7 siempre tenemos las puertas abiertas para escucharlos. Nos encanta que nos cuenten sus logros, proyectos y todas esas cosas de la institución que vale la pena destacar. Y vamos con nuestra primera noticia que habla de Germán Morales, una figura del fútbol colombiano que hace parte de nuestra familia, pero actualmente se desempeña como el entrenador del equipo de fútbol de nuestra institución. Morales hizo parte de la Selección Colombia y también fue jugador de Millonarios Nacional y Santa Fe. Soy Germán Morales, jugador profesional de fútbol. Jugué con Santa Fe Millonarios en la Selección Colombia. Estuve en Selección Colombia en el año 1981 para la eliminatoria del 82 y en el 85 para el Campeonato del Mundo del 86. La idea mía es aportarle un granito de arena a la formación integral del estudiante, que es lo que se hace en las universidades. A diferencia de cuando uno trabaja en fútbol élite, la universidad ya es complementar el estudio del muchacho y poderlo llevar a que tengan una formación integral. antes de que ellos sean jugadores de fútbol profesionales, que sean profesionales en lo que están estudiando y sean mucho mejor personas. Como jugador ya como que es una cuestión totalmente diferente a ser el fanático normal, el que ama un equipo y esto y lo otro. Yo en mi tiempo, cuando jugué en Millonarios, pues quería muchos Millonarios, quería ganarle a Santa Fe. Cuando pasé a Santa Fe por el profesionalismo, pues quería ganarle todos los partidos a Millonarios. Entonces, es eso. Tengo compañeros y le hago fuerza a los equipos cuando los compañeros míos, los que estuvieron jugando conmigo, están dirigiendo a ese equipo. Entonces, hago mucha fuerza. Y yo los invito a que lleguen al fútbol, al básquetbol, a todos los deportes que tienen el poli, tienen mucho deporte y podamos así tener unos mejores ciudadanos. ¿Eres de los que frecuentemente dicen mentiras? O mejor dicho, que buscas cualquier excusa para tapar esas verdades que hay por ahí? Pues déjame decirte que esto es más común de lo que te imaginas. Pues hablamos con un experto en psicología y nos explicó por qué los seres humanos recurrimos a las mentiras. Pues la mentira más común que digo es como, mamá, ya hice trabajos. Que no lo hago cuando de verdad sí lo he hecho. Decimos mentiras porque necesitamos la aprobación de los otros y cuando vemos que no vamos a ser aprobados, entonces nos inventamos algo para que el yo se mantenga. Bueno, la mentira más común que digo es, ya voy llegando para evitar tener como un problema o que la persona se disguste conmigo por que me estoy demorando o porque estoy atrasada. Pues cuando lo invitan a uno a un lugar y uno saca como la excusa de, no, sí, sí voy a ir o llego en diez minutos y a la final no va. Hay personas que hablan de mentiras piadosas e incluso dicen que pueden ser buenas. Digamos, yo no soy nadie para decir si son buenas o son malas. Lo que sí te puedo decir es que algunas veces el hecho de no contar la verdad absoluta puede proteger al otro. Uno debería sentirse a gusto y tranquilo siendo uno mismo independientemente del contexto. Y para eso uno no necesita mentiras. Pero para uno ser uno mismo independientemente del contexto necesita unos niveles importantes de madurez. En el mundo social y cultural establecido la no mentira va a ser difícil de mantener porque como estamos orientando la mirada a lo que los otros dicen de mí, yo necesariamente voy a tener que estar tapando esos huequitos que no tengo. Te pongo un ejemplo. Salgo con una persona y entonces la persona tiene plata y yo sé que yo no tengo plata entonces tengo que inventarme que si tengo plata para que la persona entonces me acepte. ¿Cuál es el problema? Que la mentira se cae. Pero Mayra no es la única que tiene preguntas. Yo también quiero hacerte una. ¿Tienes tú una vida virtual segura? Me imagino que sabes a qué me refiero, ¿no? Pues no te preocupes, yo tampoco sabía hasta que vi la siguiente nota donde unos expertos en nuestra universidad nos explican cuáles son las claves de una seguridad informática. Hola a todos. Hoy quiero que conozcan 5 consejos muy útiles para que tengan una vida virtual más segura. Veamos cuáles son. Tu contraseña es única y secreta. Recuerda que tu clave es personal e intransferible. No la compartas con nadie. Cambia tu contraseña periódicamente. ¿Para qué asegurar que nadie puede hackearla? Para tus contraseñas combina números y letras. No utilices partes de tu nombre, ni el año vigente, ni la fecha de nacimiento. Vigila atentamente quién tiene acceso a tus redes. A tus fotos, a tu intimidad. Recuerda que si no quieres que se sepa, no lo publiques. Bloquea y cierra sesión cuando termines. Ahora todos sabemos por qué es importante la seguridad virtual, así que aplicar todos estos consejos. Pero bueno Angie, desafortunadamente hasta aquí llega el programa. Así es Mayra, esperamos que hayan pasado un rato muy agradable y no olviden que si quieren saber más de Agenda 7 TV lo pueden hacer haciendo clic aquí. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Slash Poligrán, en Twitter como Arroba Poligrán y en Instagram como Arroba Poligrán. También los invito a que visiten nuestra página web, entren a la sección noticias y allí encontrarán mucho más. ¡Hasta la próxima!